Hola, somos del Grupo Motor del municipio de Uribe, Meta. ¿Recuerdas que en el año 2018 se firmó el Pacto Municipal del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial para nuestro municipio y que luego en el año 2019 se consolidó mediante la firma del Pacto Subregional Macarena-Guaviar? Bueno, pues hoy queremos contarte que ese esfuerzo y trabajo comunitario ya empezó a dar sus primeros frutos. ¿Has visitado la cabecera municipal durante los últimos días? Si ya lo has hecho, te diste cuenta del puente que se está construyendo sobre el río Duda y de los 5 kilómetros que se van a pavimentar en la vía que comunica el casco urbano con la inspección de policía La Julia. Esta obra se está ejecutando en el marco del proyecto. Construcción en pavimento rígido de la vía que comunica los municipios de Mesetas-Uribe, La Macarena, Tramo 1, Uribe, Departamento del Meta. Dio inicio el 20 de febrero del 2020 con una duración de 21 meses que va hasta el 19 de noviembre del 2021 por un valor de 35 mil millones de pesos, recursos que provienen del fondo OCADPAS. La culminación de esta obra logra un impulso del desarrollo agroeconómico de toda la región, pero aún más importante, logra recuperar la confianza entre las comunidades y las instituciones. Como Grupo Motor, te invitamos a que sigas al tanto de las obras que se ejecutan en nuestro municipio y estaremos informando sobre más avances en el marco de la ejecución de los PED en un próximo boletín. ¡Nos vemos!